...su cuerpo técnico, también los escuchamos en la tarde. Estas semifinales vamos con todo, porque nosotros lo que queremos es ganar prestigio, tenemos hambre de triunfo, somos jugadores y entrenadores humildes, así que queremos vendernos bien en los últimos 5 o 6 años el equipo que siempre ha estado en finales. Son complicados, son partidos complicados, pero como te digo, tenemos 180 minutos en los cuales nosotros tenemos que pensar, analizar y hacer las cosas de la mejor manera y tener el mínimo error y concretar las opciones que tengamos para buscar el resultado. El Platense está hecho para grandes cosas y que puede lograr, cuando se propone algo lo puede lograr. Estamos enfocados ya en las semifinales para poder dar ese paso para la gran final de la liga. Opiniones en el Platense. Así que recuerde que este sábado, Real Español Limpia, el domingo, Platense, Motagua. Tendremos más detalles mañana viernes, también en la tarde, así como en los distintos programas deportivos, tanto en HRN como en Deportes TVC. También vamos a estar hablando de la final de la Libertadores. Este sábado será el partido y, por supuesto, será uno de los temas que tendremos que discutir, que destacar mañana, hablando de Boca y también de River. El partido será el sábado. Hasta el momento no hubo cambio de hora. Se hablaba que podría adelantarse una hora, empezar a la una, pero se mantiene por el momento a las dos de la tarde, Boca frente a River Plate. Ya está Carlos Riedel. Para su programa, Carlos Riedel presenta por HRN. Nosotros tenemos que despedirnos por ahora. Pero por TSI tenemos una nota de cierre con Adolfo Rivera. Alrededor de 5.000 empleos temporales se generarán durante temporada navideña según iniciativa privada. Vamos con esta nota. Buenas tardes, compañeros en estudio, oyentes y televidentes de la tarde a través de HRN y TSI. Me acompaña el gerente de Desarrollo Sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gabriel Molina. En el marco de reconocimientos que da la máxima organización empresarial del país a sectores productivos. En esta oportunidad a los zapateros, recientemente al rubro apícola. Estamos ya también en el mes de diciembre a la puerta de la esquina. ¿Cuántos empleos temporales se pueden generar en esta temporada? Gabriel, es un gusto saludarlo a través de HRN y TSI. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Mire, justamente hoy hicimos un reconocimiento a siete empresas que están en el rubro de producción de calzado. Justamente con el propósito también de impulsar el consumo de los hechos en Honduras. Estamos entrando ya a la época de Navidad. Va a haber un circulante alrededor de unos 9 mil millones, tanto del sector público como privado, relacionado al pago del aguinaldo. Es una temporada propicia en donde la MIPIME, sobre todo la micro y la pequeña, se oxigena de ese circulante. Entonces, hoy hemos hecho un reconocimiento, como lo hemos venido haciendo en distintos meses del año, al sector café, a los apícolas y hoy es calzado. Es un llamado también para que compremos lo hecho en Honduras. En esta época de Navidad se va a generar una gran cantidad de empleos temporales, sobre todo a la juventud, alrededor de unos 5 mil empleos más o menos. Esto es bien importante también porque aporta a que estos jóvenes también adquieran cierta experiencia laboral y puedan irse creciendo en ese aspecto. ¿Por cuánto tiempo sería este empleo temporal? ¿Inicia y culmina? Sí, ya ha iniciado. Ya uno puede ver en los principales centros comerciales, en algunas empresas también. Y más o menos en la primera quincena o a finales de noviembre, estos jóvenes ya dejan esos cargos. Bien, muchas gracias. El gerente de Desarrollo Sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gabriel Molina. Vamos con ustedes hasta el estudio principal. Buenas tardes. El gerente de Desarrollo Sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gabriel Molina. Una madre que por fin puede sonreír, tras años de desesperación. De querer a cualquier hijo, verle grande, profesional y dejar volar a un hijo, ¿no? Y el vuelo de Ángel Gabriel está cada vez más cerca, porque sus alas ya están listas. Y me imagino muchas cosas que va a hacer mi hijo, ¿no? Desde ahora que ya llegó la prótesis. Y estoy feliz. Más que feliz, más que feliz agradecida a Dios primeramente y a usted. Porque si usted no hubiera difundido esto, no estaríamos celebrando esto, ¿no? Bueno, pero es una celebración de todos. Sí, y sí, y sí, lloro es por estar feliz, porque no puedo reír a carcajadas, pero estoy feliz. Y razones no le faltan. Lo mejor para todos estaba a punto de comenzar. Cinco estudiantes de la Universidad USC de California vieron nuestro reportaje en primer impacto. Y la historia los conmovió a tal punto que se pusieron manos a la obra para construir con una impresora 3D unos accesorios para Ángel Gabriel que le permitieran ver cumplido su sueño de comer solo y poder pintar. Fuimos contactados en abril por una administradora de USC que nos envió el video de la historia de Ángel. Y como nosotros trabajamos en Los Ángeles con niños en situaciones similares, luego de ver los videos nos conmovió Ángel y su familia y quisimos ayudarnos. Ángel Gabriel no podía esperar, y en ese mismo momento comenzó a darle uso a sus nuevas herramientas. Y esta es su primera obra de arte. Has pintado muy bien, muy bonito. Has hecho tu primer dibujo con prótesis por primera vez. Creo que hay gran potencial. Tu hijo es un artista, porque tú fíjate el cochecito que ha hecho en muy poco tiempo, pero aún hay más sorpresas. ¿Estás preparado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienes ganas de más sorpresas? Sí. Vamos allá. Hasta morirnos. Pero el caso de Ángel Gabriel tuvo tal repercusión que en un esfuerzo conjunto, un grupo de empresas encabezado por la compañía colombiana Fabrilab quisieron regalarle unas prótesis con motor que son perfectas para nuestro superhéroe. El caso es bastante complejo. Nos hemos roto de cabeza y hemos tardado un buen tiempo, pero al final lo hemos logrado. Ahora, como te digo, lo importante es que él siga la tarea muy juiciosa y hacemos su rehabilitación. Un merecido premio a su valor de enfrentar la adversidad de cada día con una sonrisa, sin jamás perder la fe. ¿Puedes saludar tus ojos? Y así, Ángel Gabriel alcanzó su acariciado anhelo, de tener alas para poder volar. ¿Alguna vez habías soñado con tener las prótesis? Ah, no sé, pero sí, sí, sí creo que me he soñado. ¿Sí? ¿Y sos contento ahora que ya las tienes? Sí. Y ahora a ver, cuéntame, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Con esto? Sí. Este es un extra informativo. Mayagua, primera diputada por el departamento de Comayagua, lideresa indiscutible de ese departamento, le doy lectura al comunicado, la honorable doña Gloria Bonilla. ¿Cómo se puede hablar? No, 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 no. No, 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 no. Comunicado, condenamos y rechazamos la decisión ilegal y arbitraria del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal de Honduras. Denunciamos ante el pueblo liberal y los medios de comunicación el abuso de poder de las actuales autoridades del Central Ejecutivo. Nuestro liberalismo no será medido ni cuestionado por unos pocos que abusan de sus cargos institucionales para promover la agenda del candidato Luis Orlando Zelaya. A todos los liberales e independientes que confiaron su voto en nosotros, les reiteramos que seguiremos trabajando y legislando como bancada del Partido Liberal. Liberales para el beneficio de toda la población hondureña. Los verdaderos liberales tenemos como convicción sumar, unir y vencer para transformar a todos nuestros correligionarios un llamado para luchar por el rescate del gran partido liberal de Honduras. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva nuestra bandera! ¡Rojo! ¡Blanco! ¡Rojo! ¡Viva! ¡Viva nuestra bandera! 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 ¡Viva nuestra Esta tarde con una profunda tristeza, pero con una alegría interna que también desemboca sentimientos encontrados porque nacimos en el gran Partido Liberal de Honduras y vamos a morir en el Partido Liberal de Honduras. Una persona que no representa ni siquiera el nivel electivo de donde recibió justamente la deuda política porque el Tribunal Supremo Electoral tuvo que compadecerse de la derrota más humillante que el Partido Liberal ha recibido y tuvo entonces que reconocer en el nivel electivo de los alcaldes el pago de la deuda política. A ese nivel han descendido y pretenden enterrar a nuestro glorioso Partido Liberal. Esa es la tristeza, pero la alegría que hoy reflejan nuestros corazones es en la madurez tan grandiosa, la sensibilidad tan excesa que yo he recibido y hemos compartido esta tarde con estas 17 almas liberales, 17 corazones encendidos que están vibrando por demostrarle a Honduras que no se puede violentar la ley, que la ley está ahí para ser respetada, que cuando se constituye un tribunal en el cual ni siquiera se vuelve imparcial, donde la coordinadora presidenta es la principal activista de una candidatura de ese central ejecutivo, que también la propicia en todas sus acciones, donde el apoderado legal contratado por él desde hace mucho tiempo es quien controla las decisiones legales. Un tribunal no puede tener esa parcialidad. Nosotros no podemos sujetarnos a eso. Tuvimos que buscar la ley en el Tribunal Supremo Electoral. Tuvimos que ir al tribunal a buscar justicia y la hemos obtenido ya en la primera instancia y seguiremos nosotros luchando en todas las instancias legales para demostrar que en Honduras debe haber ley. Pero más que ley, debe haber madurez política y la madurez política se obtiene liderando con amor, con conciliación.